Dimasur, distribuidor de maquinaria del sur. El esfuerzo que el grupo Gasperin ha puesto en este negocio, ratifica su consolidación como líderes en la distribución de marcas de renombre. Dimasur es hoy en día una de las empresas de mayor prestigio en la distribución y venta de productos agrícolas y de construcción en la República Mexicana. Sus 17 agencias distribuidas en los estados más importantes del sureste del país la hacen gozar de la preferencia de los más exigentes consumidores nacionales e internacionales. Dimasur es un gran ejemplo, pues en 19 años que llegó a todo el sureste mexicano, dio un vuelco de 360 grados en los estados de Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Tabasco, Chiapas, Oaxaca y Veracruz. En la actualidad, cuenta con toda la infraestructura para satisfacer a mercados de muy alto nivel, quienes no solo encuentran calidad y competitividad, sino al mismo tiempo, excelente trato y facilidad crediticia. Hoy por hoy, las marcas John Deere, Mezzo, BOMAG, FRD, OLOT, ROSCOLIVOY y KEYSER, son las más importantes y reconocidas a nivel mundial, las cuales se han convertido en la preferencia de nuestros consumidores, gracias a que sus productos y maquinaria cumplen cabalmente con sus expectativas en trabajos de movimiento de tierras, trituración, compactación, demolición, elevación de cargas y personal, además de agricultura, jardinería y gol. Un ejemplo es John Deere, que ofrece muchas ventajas exclusivas en todas sus máquinas, como los frenos de emergencia automáticos y motores de camisas húmedas. Los bulldozers son los únicos en ofrecer transmisiones 100% hidrostáticas y sus nuevas motoniveladoras con tracción en las seis ruedas, son las mejores del mercado. Es importante destacar que recientemente está revolucionando la industria con el primer bulldozer sobre orugas de ule, el 764HSD. Como soporte al cliente, las fábricas mantienen la producción de todas las refacciones hasta 10 años mínimo, después de que se deja de fabricar una máquina. Pero cuando alguna pieza logra alcanzar gran demanda, nuestro compromiso es continuar fabricándola y conservarla el tiempo que sea necesario en el mercado. Es relevante destacar que cada vez que llega un nuevo modelo, la fábrica nos abastece de un inventario extenso de refacciones que lo soporte, así como de un mecánico y vendedor capacitado para explicar a nuestros clientes su uso, mantenimiento y operación. Desde luego que la mano de obra es calificada, pues los técnicos reciben capacitación constante a través de un riguroso calendario de entrenamiento que los certifica, para ver con los requerimientos técnicos de hoy en día. Pero el interés no solo es a incapacitar al personal. FIMASUR, preocupado por un lugar en una producción de competa, también capacita al usuario general, a quien se le explica constantemente sobre la mejor forma de operación de su tipo adquirido. Y desde luego, se le especifica a detalle sobre el adecuado mantenimiento, para que su máquina o producto sea aprovechado en su máxima capacidad. La línea 10 ha penetrado con éxito por su gran variedad de productos, como lo son sus cargadores compactos sobre neumáticos y sobre rugas, así como excavadoras sobre rugas desde 1.7 hasta 85 toneladas, incluyendo también dos modelos sobre neumáticos, así como motoniberadoras, retroexcavadoras y camiones articulados. DIMASUR solo maneja grandes marcas, por lo que sus clientes encuentran igualmente en esta empresa equipo BOMAG, el cual es reconocido a nivel mundial por estar siempre a la vanguardia tecnológica en compactación y pavimentación. BOMAG fabrica equipo ligero y pesado como rodillos para suelos y asfaltos, desde 1 hasta 27 toneladas. De igual forma, cuentan con las mejores pavimentadoras, perfiladoras, vibrocompactadores de 1 y doble rodillo y compactadores de llantas. DIMASUR, además promueve al líder en equipos de demolición y minería, FRD, el cual, a lo largo de 53 años, ha demostrado ser la marca de martillos más calificada, al brindar una amplia gama de martillos para excavadoras, mini excavadoras, retros, mini cargadores, así como accesorios como placas, rodillos compactadores, grapas y pulgares para excavadoras. Estos martillos cuentan con un sistema de montaje switch hitch, así como sistemas de prevención de entradas de polvo y operación silenciosa. FRD es uno de los pocos fabricantes que publica su desempeño en la Asociación de Fabricantes de Equipos AEM. Grupo Gasperin, de la misma manera, manejan dentro de su lista exclusiva de marcas AMETSU, el mayor proveedor de tecnología y servicios para la industria de milla y titulación, así como reciclante de metales. Estos cuentan con equipos individuales o trenes completos de titulación, como polvos, indicadas, impactadores solicitables y verticales, así como equipos de equipados, tipos o ejercicios de volumen, aquí combinados con polvo, indicada o impactador en un solo chasis. Esa multinacional tiene, hoy por hoy, a más de 15.500 profesionalistas repartidos en más de 100 países. Con una experiencia de 120 años en el mercado, Olor es especialista y líder en Europa en equipos de elevación de cargas y personal, como lo son sus plataformas elevadoras, de tijera, articuladas, telescópicas, de mástil vertical, remolcables y plataformas sobre camión. También abastece de manipuladores telescópicos y multijob. Porque estamos en constante evolución, Timasur incorpora hoy a empresas como Roscoe y Boy, que cuentan con más de 57 años de experiencia en el diseño y fabricación de pavimentadoras de asfalto, y es el líder en su ramo en los Estados Unidos. Roscoe y Boy está comprometido con la calidad del producto, servicio al cliente, la integridad del negocio, y ofrecer valor a aquellos que hacen de Roscoe y Boy su elección en el equipo de mantenimiento de carreteras. Cuentan actualmente con una gran variedad de distribuidoras y pavimentadoras de asfalto, esparcidoras de gravilla y barredoras. Otra de las empresas líderes en su ramo que se incorpora a Timasur es Kaser Compresores, siendo una compañía con más de 92 años de experiencia, y es una de las empresas más grandes entre los fabricantes europeos de compresores y tratamiento de aire comprimido. El éxito de esta compañía es gracias a su constante e innovador desarrollo técnico, a su alto y estricto estándar de calidad, así como a la rentabilidad de sus productos y su confiable servicio post-venta. El gran interés por cubrir las necesidades de sus clientes y proporcionarles la mejor atención ha hecho que Kaser Compresores sea una empresa líder en su ramo con un gran crecimiento y ofreciendo al mercado los productos de la más alta calidad y eficiencia. Timasur constantemente busca nuevas alianzas con proveedores y marcas de prestigio, por lo que sus consumidores no dudan en adquirir sus equipos en esta empresa. Por su calidad, Grupo Gasperin goza de la confianza y preferencia de sus clientes, tanto del sector agrícola como constructor, pero sobre todo por la vocación de servicio que los hace ser merecedores de innumerables reconocimientos. Grandes corporativos en el ramo de la construcción, así como del campo, avalan su trabajo gracias a la eficiencia y responsabilidad que les ofrecen. Timasur te invita a ser parte de sus beneficios. Su red comercial y técnica te aseguran un servicio rápido y eficaz, pero sobre todo, te garantizan una excelente compra y prosperidad en tu negocio. Timasur, acércate y conoce sus máquinas, sus productos y desde luego, la atención desmedida de todos quienes han hecho posible durante años el nombre de esta importante compañía mexicana. Timasur, pasión por la calidad y satisfacción por ayudarte a crecer en donde quiera que estés. Timasur, pasión por la calidad y satisfacción por ayudarte a crecer en donde quiera que estés.